La paridad de la elección del 11 de abril. Al recibir el voto, usted verá lo que se llama el formato CEBRA, o sea, con una candidata encabezando la lista para así ir alternando sucesivamente. Ahí lo ve en pantalla, mujer-hombre, mujer-hombre. Así va a ser el voto en este formato. Algunos distritos eligen una cantidad impar de constituyentes. En esos casos, se admite que uno de los géneros supere al otro, pero solo en una candidatura. Esa es la paridad en el día de la elección. ¿Cómo será el momento de conformar la convención constituyente con sus 155 miembros? Veamos. Cada distrito repartirá sus escaños en igual número de hombres y mujeres. Si el distrito reparte un número impar de escaños, la diferencia no podrá ser superior a uno entre hombres y mujeres. ¿Pero qué pasa si los electos son, por ejemplo, mucho más hombres que mujeres? Se eliminarán las candidaturas con menos votos del género sobre representado y entrarán las con mayor votación del sexo subrepresentado de su mismo partido o lista, hasta cumplir así con la paridad comprometida para la convención que redactará la nueva constitución.